Para la composición formal de la fachada se decidió trabajar con un pórtico de hormigón dentro del cual se inscribiera un volumen de hormigón, un cubo, rodeado por una pantalla de mampostería y sostenido por una piel vidriada en planta baja. La idea justamente era la intención, teníamos de combinar estos tres materiales, el vidrio, el hormigón y el ladrillo, tan usados justamente y dominados por esta empresa constructora en cuanto a la técnica de ejecución, para poder de nuevo mostrar, hablar a través de la fachada sobre lo que era esta empresa, los trabajos que hacía y que hace. Este cubo de hormigón inscrito dentro del pórtico es justamente como la pieza más llamativa dentro de toda la composición, por eso tiene un tratamiento y un diseño muy pensado. Las ventanas se presentan como rajas verticales, facetas rehundidas en el plano de hormigón, lo cual genera una combinación de luces y sombras bastante atractiva. Todo lo que, por ejemplo, en las barandas de cuando vos ingresás al lugar, lo que es reja y hierro es un desguace de estructuras originales, el cual nosotros armamos una pieza única. Y cuando van a ver, cuando lo van a notar también, el pasamanos es toda pinotea antigua estacionada y que nosotros la trabajamos como para poder darle ese fin que es el pasamanos. En el espacio donde trabaja el área común, comercial, nuestra intención fue trabajar sin paneles y armar todo un área comunicada entre sí. Eso fue algo que estuvimos charlando mucho con el comitente y si bien el espacio es amplio, quisimos intentar que uno pueda tener una visual y puedan ingresar muchas luces de afuera, no poniendo tabiques y armando un área común grande. Por eso, desde afuera, quizás parecen oficinas mucho más introvertidas y cuando ingresás lográs ver oficinas al revés, totalmente extrovertidas. El proyecto necesitaba responder también a una cuestión de seguridad pretendida por el comitente, por lo tanto, se tuvo mucho hincapié en lo que era la protección de vanos y ventanas y esta imagen de dar al exterior una cosa, una imagen consolidada y firme y segura, pero que desde adentro no terminara eso jugando en contra de una buena iluminación, una buena ventilación o ambientes agradables. Por eso lo que buscamos fue, para no caer en una resolución que fuera un vano vidriado y una reja, plantear proporciones de aventanamientos que permitieran, justamente por la misma dimensión, la ubicación o la posición en la que estaban, dar seguridad, también permitir el ingreso de luz.